Música Estoy clamando como se clama en el desierto Aunque nadie me oiga, pero yo sé que Dios me está oyendo Y por eso estoy denunciando las cosas Señores, llegó la tanda Llegó la tanda, llegó la tanda La tanda de dar De dar y dar con el fuerte látigo A los alumnos de República Dominicana Llegó la tanda de los paros en las escuelas de este país Están ya señores Paralizando las clases Y eso Que la ADP Había hecho Un acuerdo Un acuerdo Con El gobierno Para Para qué Para qué fue que hicieron el acuerdo Para no Entorpecer Las clases Hicieron un acuerdo Para no paralizar las clases Sin embargo Sin embargo Sin embargo La ADP De Villa Altagracia Ha convocado Ha convocado La ADP Un paro Un paro Un paro En la escuela Javier Angulo Burri De Villa Altagracia La filial De ADP En Villa Altagracia Convocó un paro Para este miércoles En la escuela primaria Javier Angulo Burri Reclamando La solución De una serie De problemas Que están afectando El más antiguo De los centros Estudiantiles De Villa Altagracia Según dice El gremio Que agrupa A los profesores Este plantel Está en peligro Por la falta De seguridad Para los niños Que estudian En ese plantel Entre Las denuncias Que está haciendo La ADP A favor de los estudiantes De la escuela primaria De Villa Altagracia Se encuentran Entre otros Que algunos estudiantes Han sido afectados Con pedradas La existencia De un furgón En mal estado Que puede provocar Heridas peligrosas A los estudiantes Así como también Que en el área inicial Existe Un tobogán En malas condiciones Que podría lesionar Los niños Que reciben Docencia En esa área De la escuela Dice la ADP En un documento Que ha mandado A las autoridades Y a todos Los medios Que ya Se han sentado En la mesa Del diálogo Con las autoridades Del distrito Educativo Y la directora De la escuela Donde les han dado Las recomendaciones Del lugar Para solucionar Esos problemas Pero que los mismos Les han hecho Caso omiso Y sus peticiones En beneficio De los estudiantes Por lo que no Les ha quedado Más alternativas Que recurrir Al paro De docencia De 24 horas Hasta que las autoridades Tomen carta En el asunto Y resuelvan Los reclamos Planteados Ahí está Señores Un paro De 24 horas Jueves Usted sabe Lo que significa eso Que el paro Será de 48 Porque si usted Paraliza la clase Un jueves Usted cree que el viernes Los estudiantes De esa escuela Pública Van a asistir Desde luego Que no Entonces El paro Que era de 24 Se convierte En un paro De 48 Horas Y esto Está ocurriendo Por la falta De atención Que tiene el gobierno Con los planteles Escolares Hay un descuido A nivel nacional Con las escuelas Un descuido No están atendiendo No están Atendiendo Lo que tienen que atender Desde El ministerio De educación Hay cientos Y cientos De escuelas Con problemas En su plantel Y no se está Haciendo Nada Hasta que No hacen Lo que está Haciendo la ADP Que debieron Hacer Los padres Los padres De ese plantel Los padres De los alumnos De ese plantel Son los que Debieron Ir A protestar Ahí Y hacer Este tipo De protesta No la ADP Pero que bueno Que la ADP Está previendo Que le pase Algo A uno de esos Alumnos Y después Querían hablar De que En negligencia De los profesores Ellos se están Viendo el peligro Se lo han planteado A la directora De la escuela Se lo han planteado Al director Del distrito Nadie le ha hecho caso Ahora paralizan La clase Ustedes verán Que ahora Buscarán Una solución A cosas Que pueden Resolverse Fácilmente Pero que las autoridades No están Poniendo De su parte Así es que Ojalá Ojalá Que hagan Lo que hay que hacer Para prevenir Males mayores En esta Que es La más Antigua De las escuelas Primarias De Villa Altagracia Así que Vamos allá Resuelvan eso Señores De educación